Hoy es martes y los martes le dedicamos unos minutos a la salud aquí en la sintonía de Más de uno Guipúzcoa y hoy lo hacemos además con el neurólogo Juan Carlos Gómez, que es coordinador de la nueva unidad de neurociencias clínicas de Policlínica Guipúzcoa. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, buenos días. Un placer saludarle. Bien, encantado de poder tratar de, bueno, aclarar ciertas cuestiones a nuestros oyentes. Además, hoy hablamos de una unidad multidisciplinar, esta nueva unidad de neurociencias clínicas de Policlínica Guipúzcoa, la primera de la sanidad privada vasca, con 15 especialistas de proyección internacional que participan en numerosos ensayos clínicos para buscar nuevas terapias para estas enfermedades de origen neurológico y muchas veces degenerativas de las que todavía tampoco sabemos, como el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia, la migraña, esclerosis o el tan temido síndrome de fatiga crónica. Bueno, sobre él hablamos con Juan Carlos Gómez, que lleva años investigando, y yo le lanzaría la primera pregunta. Juan Carlos, ¿qué es y cómo lo diferenciamos, por ejemplo, del cansancio habitual, los síntomas? Bueno, pues la fatiga crónica es un síndrome que, como bien dice su nombre, es un conjunto de síntomas. Desde luego, para diferenciarlo del cansancio tradicional, se dice que hay una disminución de aproximadamente el 50% de la actividad física que uno hace de manera diaria. Es decir, a día de hoy no pudo hacer lo que hacía el día de ayer, por ejemplo, si he debutado con la sintomatología. Y luego otra de las características es que no hay recuperación. Es decir, pasan 24 horas después de un esfuerzo físico y no vuelvo a la situación basal. Digamos que si esto se prolonga más de seis meses, que serían los criterios diagnósticos, ya podemos decir que un paciente tiene este síndrome de fatiga crónica, también llamado encefalitis miálgica. ¿Y hay una causa conocida? Pues como todos los síndromes, generalmente hay muchas causas. Nosotros llevamos años investigando. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes, entre un 30 y un 40%, es una infección viral. Por ponerte un ejemplo, después de la infección por coronavirus, estamos viendo un repunte de la incidencia de esta enfermedad. Es decir, que los pacientes se lo cuentan claramente. Tal día tuve una infección y desde ese día ya no soy el mismo. Ya no puedo hacer ejercicio físico, ya no puedo rendir laboralmente, ya no puedo llevar una actividad intelectual que antes sí que hacía. Es decir, que las infecciones, desde luego, es una de las causas. Luego también hay fenómenos, enfermedades como el hipertiroidismo, trastornos del tejido conectivo, afectaciones de la psique, trastornos psicológicos. Es decir, que causas que contribuyen al síndrome hay muchas. ¿Y puede cronificarse o no? Ese es uno de los criterios de la fatiga crónica, ¿no? Como bien dice su nombre, que los pacientes lleven más de seis meses con esta afectación. La verdad es que afecta muchísimo la calidad de vida y los pacientes generalmente fluctúan en la intensidad de los síntomas. Es decir, tienen rachas buenas, rachas malas, pero el trastorno, como bien dice el nombre, es crónico. ¿Y cuándo debe uno acudir al especialista? ¿En cuanto empiece a notar los primeros síntomas? Eso es. Estamos viendo que cuando estos síntomas se cronifican y cuanto más pasa el tiempo, más difíciles son de tratar. Y luego es muy importante aclarar que esta enfermedad está dentro de las enfermedades neurológicas, porque muchos de los síntomas que tienen, falta de concentración, falta de atención, dolores musculares, hormigueos, taquicardias, problemas hemodinámicos, están dentro de la esfera de lo que llamamos trastornos del sistema nervioso vegetativo, ¿no? ¿Y afecta con diferencia a hombres y mujeres? ¿Afecta más a las mujeres? Pues mira, afecta hasta cuatro veces más a mujeres que a hombres y además es una enfermedad que acontece en los años de más actividad, ¿eh? sobre los, entre los 20 y los 50 años, sobre todo entre los 30 y los 40. Es decir que es una enfermedad que predomina en mujeres jóvenes, ¿sí? Bueno, recordamos que estamos en más de uno, Guipúzcoa, charlando con el neurólogo Juan Carlos Gómez, coordinador de la nueva unidad de neurociencias clínicas de Policlínica Guipúzcoa. ¿Qué tipo de tratamiento se puede aplicar? ¿Debe ser personalizado? ¿No es necesario? En efecto, desde luego primero hay que indagar en todos los síntomas que reflejan el síndrome, ¿no? Pues por ejemplo, la depresión, el insomnio, los dolores musculares, la hipotensión o la hipertensión, las taquicardias. Cada síntoma tiene su tratamiento específico. Y luego hay que ir a la causa. Ahora estamos viendo, por ejemplo, con esto del coronavirus, qué cantidad de pacientes que han pasado la infección, esa hiperactividad del sistema nervioso inmunológico al corto plazo. Produce cosas muy graves como el distrés respiratorio, pero a largo plazo, por ejemplo, produce mucha incidencia de fatigas, tenia, cansancio, taquicardia. Y bajar esa hiperinmunidad, es decir, utilizar inmunomoduladores, pueden llegar a mejorar y regular el funcionamiento del sistema inmunológico y eso se traduce en la mejoría del síndrome. Estamos hablando del síndrome de fatiga crónica. Quizás la persona que lo pueda parecer en estos momentos o que esté sintiendo esos síntomas, lo que quiere saber es si esto se puede curar o no. ¿Se podría curar? ¿Se puede curar? Es difícil hablar de curación en enfermedades crónicas. Es muy difícil. Pero lo que sí que hay son tratamientos efectivos que mejoran mucho la calidad de vida. Si le pongo el mismo ejemplo, uno tiene una alergia, una astenia primaveral que puede fluctuar en intensidad de manera estacional. Nunca la vamos a curar, pero la vamos a mejorar mucho con tratamientos específicos, antihistamínicos, corticoides. Entonces, es decir, que desde luego que curar siempre es el objetivo, pero cuando no se puede, el objetivo es paliar y mejorar la calidad de vida. Estamos hablando con Juan Carlos Gómez, que lo recuerdo, es coordinador de la nueva unidad de neurociencias clínicas de Policlínica Aguipuzco. Vosotros estudiáis desde hace tiempo esta enfermedad. No sé si se ha avanzado en su conocimiento y en su tratamiento en los últimos tiempos. Pues mira, precisamente tenemos un proyecto de investigación financiado por el Carlos III, en el que participamos muchos investigadores de la nueva unidad y estamos viendo que estos pacientes desarrollan muchos síntomas del sistema nervioso vegetativo y que el causante es un anticuerpo que, digamos, ataca unos rectores muy específicos del corazón y de los vasos sanguíneos. Y utilizando tratamiento inmunomodulador podemos disminuir la actividad de este anticuerpo y mejorar los síntomas. Es decir, que categóricamente te diría que este subgrupo, que son aproximadamente el 40% de los enfermos, pues sí tienen un tratamiento específico, ¿no? Bueno, acabamos con buenas noticias. Esto yo creo que es importante. Y estando como estamos sometidos a todo lo que está produciendo esta pandemia a nuestro alrededor, ya para terminar, sí me gustaría que nos contara, doctor, si se está viendo este cuadro en pacientes que han pasado el coronavirus, ya para terminar. Eso es. Estamos viendo, por ejemplo, pacientes de la ola de marzo y abril. Sí. Y lo hemos visto, por ejemplo, en nuestro caso en el ambiente sanitario. Compañeros de los hospitales que nos vienen y nos dicen que después de haber pasado su infección viral, que muchos de ellos ha sido bastante banal, pues ha sido un cuadro gripal, un cuadro de hiposmia, pues han desarrollado meses después un cuadro que consiste fundamentalmente en insomnio, cansancio extremo, cuadros de taquicardias y palpitaciones, desvanecimientos, alteraciones de la sudoración y que no acaban de mejorar y que la sintomatología fluctúa. Cogidos este tipo de pacientes vemos que realmente se parece mucho a lo que estamos viendo, ¿no? Al síndrome de fatiga crónica y que posiblemente una de las causas de este síndrome pueda ser el coronavirus, como ya lo fueron otros virus, ¿no? El citomegalovirus, el virus de Stenbach, la borrelia históricamente han sido causas de la fatiga. Es decir, que desde luego hay un agente infeccioso, de hecho, antiguamente se le llamaba fatiga posviral y que el coronavirus, como bien sabéis, pero es una situación inmunológica exagerada, podría ser también el causante de esta variante. Pues oye, hemos hablado del síndrome de fatiga crónica, seguiremos hablando de estas y otras enfermedades en este espacio de salud de la mano de Policlínica Gipuzkoa, 943 00-11. Juan Carlos Gómez, neurólogo coordinador de la nueva unidad de neurociencias clínicas de Policlínica Gipuzkoa, muchísimas gracias por contárnoslo, cuídese y a seguir investigando por el bien de todos, ¿eh? A ustedes, es que ahorita supo invitarme. Un abrazo, agur. Agur. Agur.